Bueno, aquí tenemos este boiler Al parecer no es de paso, es un boiler normal Pero ya nos está calentando como es Se tarda mucho para calentar Entonces ahorita les voy a mostrar lo que voy a hacer Lo primero es la llave de paso de agua Y la llave de paso del gas, que es esta Nos vamos a ayudar de un perico De unas pinzas de presión, perdón Y de un Stilson Ven para acá No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video 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 Apretamos bien con el steelzone y el último con pinzas de presión Que queden bien bien Para que no exista alguna fuga, no haya fugas Estamos furgando el agua caliente, del lado del agua caliente Que ahorita está fría porque no se ha utilizado Y vemos como sale el aire Solo aflojamos y dejamos que todo el aire salga Veamos la luz Veamos la luz Ya que pusimos la llave de drenado Ya conectamos Ya solo abrir la llave de paso del agua Y la del gas Para calar a ver la luz Para calar a ver que tal calienta ahora Vimos toda la suciedad que le salió Por eso cada dos o máximo tres meses hay que estarlo drenando Para que no se tape la tubería de allá adentro La tubería del baño Y obvio nos caliente bien a la perfección